En el norte nos tomamos muy en serio el tema del aperitivo. Tanto es así que hasta tenemos nuestra propia bebida. Y la comida, la comida ya ni te cuento. Hoy viajamos a mi tierra, Asturias, patria querida, con un cachopo bestial. Primero, ternera asturiana. Lo cubres con papel y lo aplastas bien o golpeas para que quede bien fino. Y cuando lo tengas bien aplastado, lo abres y vas a colocar un buen chorizo de tineo en rodajas finitas por una de las mitades. Y en la otra mitad, gallegos y asturianos, primos, hermanos, un buen queso de tetilla. También que esté por todas partes. Y con esto no te ratees porque el queso es muy importante. Cuando lo tengas todo relleno, lo doblas al medio. Un toquecito de sal por las dos caras. Y lo vas a empanar como hacía mi abuela. Harina, huevo y pan rallado. Ojo porque aquí el orden sí que importa. Pasa primero por harina. Que se pegue bien por todas partes. Sacude el exceso. La harina va a ayudar a que el huevo se quede bien pegado. Y luego pueda quedarse pegado también el pan rallado. Pásalo por huevo. Al pan rallado. Le pegas un veneíto. Que tenga pan rallado por todas partes. Que se le pegue bien. Apriétalo bien. Pásalo bien por los bordes. Que queden las esquinas bien pegadas. Y lo deja reposando unos minutos para que el huevo, la harina y el pan rallado hagan su efecto. Y mientras tanto vamos a preparar la salsa mágica. Y para la salsa en este bote vas a poner un chorrazo de tomate concentrado, una buena cucharada de miel, un buen chorro de salsa de soja, un chorrazo de vinagre de manzana y una cucharadita de aceite de sésamo. Cierras el frasco, agitas y lo tienes. Entonces vas a coger ahora el cachopo y lo pones a freír en aceite de oliva virgen extra bien caliente. Unta las tostadas de pan con la salsa. Que haya salsa por toda la rebanada. Saca el cachopo. Que se escurra un poquito. Ponlo encima del pan. Y ahora alguno se estará preguntando, pero ¿por qué no tuesta el pan si está mucho mejor tostado? Pues ¿por qué no? Porque no siempre todo funciona con todo. Y así, sin tostar, está mucho más rico. Vas a cogerte cuatro palillos, los vas a poner en las cuatro esquinas, cortas a la larga. Y lo tienes. Cachopo Astur. Gipsy Style. Tremendo. Y lo mejor de todo, combinarlo con el sabor único de Litter Cash. No hay nada que se pueda comparar. ¡Suscríbete!